La gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad están invitando a la población vallecaucana mayor de 18 años que esté desempleada para que se acerquen los días 23 y 24 de noviembre a la plazoleta de San Francisco frente al edificio de la gobernación para que utilicen gratuitamente los servicios de la oficina móvil de la Agencia Pública de Empleo del SENA. En este momentico tenemos 312 vacantes, guardias de seguridad, auxiliar de almacén de bodega, cajero de supermercado, tenemos electromecánico, asesor comercial, panadero, dentro de otras muchas vacantes que hay. Este jueves 24 de noviembre se complementa esta jornada con la micro rueda de empleo que se llevará a cabo en la Agencia Pública de Empleo del SENA ubicada en la calle 23 Norte, número 2N38. Ahí van a estar los empresarios haciendo procesos de selección y acercamiento entre el empresario y los buscadores de empleo. Este tipo de estrategias de la gobernación del Valle y el SENA tiene como objetivo generar empleo a la población vallecaucana desempleada. Primero la orientación necesaria para poder aplicar a las vacantes que hay disponibles en el momento y pues es una gran oportunidad para las personas que estamos desempleadas y estamos buscando orientación en nuestro mundo laboral. Es muy bueno que la gobernación crea estos programas porque hay gente que no sabe la información que dan allá y pues muy bien que difundan y que se acerque a la comunidad, a la entidad del gobierno.